Telegrama de desengaño de Félix Grande Hoy más que nunca es dado sonreír imaginando estos siglos de arena que construyen los hombres al borde de una grieta que amenaza de antiguo aguerto tan maltrecho y tan anónimo. Por si la historia vuelve a la placenta del origen entre burbujas de materia y légamos dormidos. Abrázame, trenzate a mí, alíviame en tu sol. La creación eres tú, la verdad es tu carne o soy un sueño que se está soñando.